Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Seams Grand Cross Bienvenidos en este caso al vídeo de opinión sobre las Death Note publicadas hace un par de días El día 27 de este mes, este 27 de enero, miércoles, fueron publicadas estas Death Notes De las cuales ya os hablé en un vídeo anterior y como sabréis, básicamente corté parte de ese vídeo Porque, bueno, daba mi opinión sobre ciertas cositas y sobre todo remarcaba ciertos comportamientos Que estaban ocurriendo últimamente en el canal, sobre gente bastante tóxica que estaba apareciendo Pero como veo que eso no va a llevar a ningún punto y veo que eso al fin y al cabo no me va a traer nada más que perjuicios a mí Lo que voy a hacer a partir de ahora es, persona tóxica que vea en los comentarios, persona tóxica que vea en Twitter Persona tóxica que vea en mis directos, va a ser directamente bloqueada No voy a molestarme en intentar básicamente conversar mínimamente con este tipo de gente Única y exclusivamente porque me he dado cuenta de que no se puede No se puede, hay gente que está en sus 13, que dice que este es el mejor juego de la historia Y bueno, no le voy a quitar la razón porque al fin y al cabo eso es su opinión Pero que no atiende a razones y contesta de una forma bastante tóxica Esto no quiere decir que no podáis tener una opinión distinta a la que tengo yo Ni muchísimo menos, como siempre agradezco que en los comentarios me dejéis vuestra propia opinión Pero yo os voy a dar la mía porque al fin y al cabo este es mi vídeo de mi opinión sobre las Death Notes Y si vosotros tenéis una distinta por favor dejádmela en los comentarios pero como siempre con respeto Insisto, persona que vea faltando, persona que vea de forma irónica, de forma bastante tóxica al fin y al cabo Lo que voy a hacer va a ser bloquearla totalmente y ya está Paso de tonterías porque al fin y al cabo estas discusiones a mí no me vienen nada bien Y bueno, ya os digo que no tiene ningún tipo de sentido que me ponga a discutir con la gente en los comentarios Sobre todo con gente que no es capaz de abrir las orejas un poquito Primero vamos a ponernos en contexto, estas notas de desarrollador fueron lanzadas exclusivamente Voy a parar esto Me he metido en el demonio Estas notas de desarrollador fueron lanzadas única y exclusivamente Porque, como sabréis, Netmarble estaba intentando lanzarnos al Demon Meliodas Modas Alto De una forma bastante cuestionable Esa forma bastante cuestionable se trataba de Festival de Kingalitas, no había ningún tipo de descanso Festival de Demon Meliodas Modas Alto, no había ningún tipo de descanso Y obviamente el festival del aniversario con Escanor The One Que estaba más claro imposible, ¿no? Teníamos justo en la entrada de febrero Bueno, sí, en la entrada... ya lo tendríamos, ¿no? Tendríamos antes de la entrada de febrero El festival de Meliodas Modas Alto Que habría sido este día 26 Y luego habríamos tenido en la entrada de marzo Para el aniversario, que sería o bien el día 23 o el bien el día 2 de marzo El festival de Escanor The One para celebrar el aniversario Pues bueno, este plan fue boicoteado totalmente por la comunidad de Grand Cross Cosa que Miss 10 Y de nuevo, lo mismo que dije en ese vídeo Aquí los señores y señoras de Netmarble Primero lo que hacen es decirnos Os pedimos disculpas por lo que queríamos hacer Y vamos a pausar el plan Vamos a pausar la programación que teníamos actualmente de los banners Y vamos a cambiarla Para a partir de ahora sacaros un héroe cada dos semanas De nuevo, lo único que puedo hacer aquí es aplaudir Pero hay ciertas cosas de las que quiero hablar De hecho, al final del vídeo os pondré un clip bastante interesante Porque como sabréis, bueno, yo consumo bastante Twitch Y en particular el otro día a Canecro le preguntaron sobre una empresa Que en este caso sería Netmarble Que sabréis que es la que lleva Seven Dead 16 Grand Cross Y la opinión que dio sobre Netmarble me pareció muy pero que muy interesante Yo tampoco estoy muy puesto en el mundo de los videojuegos Pero es algo de lo que me he dado cuenta en este tiempo que llevo jugando Grand Cross Y es que parece ser que cada vez nos quieren apretar más fuerte Apretar más fuerte y apretar más fuerte Y esta vez no nos han apretado todo lo fuerte que han querido Simple y llanamente porque nosotros lo hemos parado Y eso de nuevo está muy bien Porque eso significa que escuchan a la comunidad Pero al mismo tiempo, como habréis visto Han intentado hacerlo Y eso ya de por sí es bastante interesante Y por eso al final del vídeo os dejaré un clip de Canecro Que es una persona que lleva en la industria de los videojuegos Muchísimo, muchísimo tiempo Y yo creo que la opinión de esa persona Pues bueno, es más que respetable Así que, insisto, os lo dejaré al final del vídeo Pero mi opinión sobre esta situación Realmente no ha cambiado en exceso De nuevo, me parece muy bien la rectificación Me parece increíble que la comunidad haya conseguido lo que ha conseguido Pero al mismo tiempo, falta ver lo que va a ocurrir en los próximos meses ¿Por qué? Porque hay un párrafo de estas Death Notes Que la verdad es que me dan bastante, bastante miedo Y ese párrafo se basa nada más y nada menos que en esto de aquí Como estaréis viendo Bueno, al principio nos decían que nos pedían disculpas Que tienen intención de sacar a partir de ahora Dos héroes, o sea, un héroe cada dos semanas Lo cual está bastante bien O un nuevo héroe realmente Ya sabéis cómo funcionará esto De vez en cuando será un nuevo héroe De vez en cuando serán dos Porque obviamente, pues bueno Por mucho que digan que quieren sacarlo cada dos semanas Yo imagino que se referirán A que cada dos semanas quieren sacarnos un nuevo banner No exactamente un nuevo héroe Porque hay muchos de estos héroes Que vienen en conjunto, ¿no? Como por ejemplo Sariel y Tarmiel Como por ejemplo Pues bueno, ahora mismo no se me ocurre ningún otro Pero como por ejemplo Como os había mencionado Sariel y Tarmiel Son personajes que vienen en conjunto Y yo entiendo que este tipo de banners Pues lo que van a hacer va a ser Aparecer simplemente cada dos semanas De nuevo Me parece bastante correcto Me parece bastante bien Y un poquito más abajo Lo que nos dicen Es que su intención Sigue siendo acercarse Lo máximo posible A la JP Que esto ya os dije En un primer momento Lo llevo diciendo Desde que salió del juego Que a mí me parece bien Al principio A mí no me parecía tan mal El rusheo De hecho Me parecía Justificado Me parecía tal Me parecía bien Pero ha llegado un punto En el que es totalmente insostenible De nuevo Yo lo defendía Me parecía increíble Y de hecho Creo que lo mejor Para el juego Y para la player base Para que haya más hype Para que haya Bueno Mejor contenido al fin y al cabo Yo creo que Sí que va a ser así Lo mejor es que ambas versiones Vayan al mismo tiempo O sea Yo siempre he pensado Que es lo mejor A lo mejor No al mismo Al mismo tiempo Pero sí con una diferencia Lo mínimamente Larga posible ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que con la excusa De ir queriendo acortar Este tiempo Entre versiones Lo máximo posible Ha pasado Lo que ha estado A punto de pasar Y ha pasado Lo que ha estado pasando Durante todos estos meses Que ha sido un contenido Constante Abusivo Asfixiante En muchísimos casos Hay muchísima gente Que concuerda En que la mayoría De los banners Eran esquipeables Y oye Por supuesto Había muchísima gente Que estaba preparada Para el banner De Meliodas Moda Salto Pero Una cosa no quita la otra Por mucho que tú Estés preparado Para el banner De Meliodas Moda Salto Por mucho que tú Estés preparado Para lo que se pueda venir Eso no significa Que esté bien hecho Y eso hay que valorarlo Y eso hay que criticarlo Que es lo que pasó En su momento Con el movimiento Este de Boycott A Saul Meliodas 2021 Y es algo que se tenía Que haber hecho Hace bastante tiempo Algo Que yo Como dije En el vídeo Y que acabé recortando Llevaba Reivindicando Desde hace Ya bastantes meses Y que nadie Me hacía caso De hecho Como os había mencionado Me suelen tachar De hater Por algún extraño motivo Cuando lo único Que digo Constantemente Es que este juego Es una locura Que este juego Es muy pero que muy bueno Pero Como os he dicho En más ocasiones Que el juego Sea muy bueno No significa Que no tenga puntos negativos Y para que el juego Deje de tener puntos negativos Lo que hay que hacer Es quejarse Y lo que hay que hacer Es reivindicar Estos puntos negativos Para que acaben Cambiando Esto ha llegado a pasar Porque ya estábamos Llegando a un punto Insisto Que era totalmente Insostenible Y ha acabado pasando De manos de Bueno Las figuras más representativas De lo que son La comunidad De Seven Delicings Grand Cross En particular Tanto de Global Como de JP Sitting ya sabéis Que hizo este movimiento Que podría ser Una de las personalidades Más grandes El campeón Del torneo de influencers Nagato también movió hilos Y desde aquí Desde la parte De la comunidad hispana Pues obviamente Curry también hizo Todo lo posible Para que esto No fuese En adelante Hay muchísima gente Que ya ha cambiado La nota De Seven Delicings Grand Cross De la Play Store Que como sabréis Parte de este Boycott Era la de poner Una estrella En la En la Play Store Demostrando nuestro Nuestro descontento Con lo que querían hacer Y yo os animo A que no la quitéis Hay gente que ya Se está animando Que ya la quitéis Hay gente que ya ha dicho Que pone de un 5 Porque han escuchado A la comunidad Y porque no sé qué Y yo os digo Paciencia Yo os digo paciencia Porque como sabréis En dos semanas Se viene Scanner The One Lo cual quiere decir Que de nuevo Es un festival Cuando no tocaba Ese festival Corregidme Si me equivoco Pero vamos Hasta el momento Había sido Festival Mes de descanso Festival Ahora ha sido Festival Dos Tres semanas De descanso Festival Ya están bajando Un poquito De nuevo Justificable Teniendo en cuenta Que quieren Pillar a la versión Japonesa Lo antes posible Pero bueno Podría ser Podría ser justificable Si a lo mejor En vez de sacarnos El festival Ahora Nos sacas Dos o tres Banners De personajes Totalmente In Bueno Totalmente Inviables Totalmente Innecesarios Y luego nos sacas El festival Cuando toca Dejándonos Así a los jugadores Respirar un poquito Ahorrar un poquito Y prepararnos Para los banners Importantes Que al fin y al cabo No es algo A lo que estén Obligados a hacernos Pero es algo A lo que si Estábamos acostumbrados Por lo menos Insisto Hemos tenido Esos Ese mes Entre festival Y festival Para medio Prepararnos Para medio Farmear lo máximo Posible Y ahora Pues bueno Esa espera Se la están pasando Un poco por ahí Y cuidado Porque es Precisamente Como os estaba mencionando Una de las excepciones De las que hablan En este párrafo De por aquí ¿Por qué? Porque por aquí Dicen que Continuando Lo que quieren hacer Es disminuir Lo máximo posible La diferencia Entre JP y Global Así que lo que van a hacer Va a ser un nuevo calendario Para Adecuar Ese nuevo calendario A lo que van a hacer A partir de ahora Que es sacar Un nuevo banner Cada dos semanas ¿Cuál es el problema? Como veréis por aquí Aparte O En algunas excepciones Además de eso Sin embargo En algunas excepciones Habrá algunas excepciones Para Para este tipo de cosas ¿No? Alguna excepción de A lo mejor no va a ser siempre Uno cada dos semanas O a lo mejor no tal ¿Por qué? Porque habrá excepciones Y esas excepciones Precisamente Una de esas excepciones Serán los Festival Ives Donde Casualmente Donde Casualmente Introducen muchas mejoras De calidad de vida Dan muchísimos regalos Como free tickets Y oportunidades De conseguir nuevos personajes Que oye No es tan mal Pero Como Como bueno Como punto negativo De esto Es que Viene acompañado Un festival Festival Ives Festival Ives ¿Cómo era? Víspera 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 de festival Eso quiere decir Que viene un festival Entonces Si precisamente En los banners más tochos Es cuando va a haber Esta excepción De cuando van a aparecer Los personajes O de la cadencia De los banners Esto significa Que precisamente En los banners más tochos Es cuando menos preparados Vamos a estar Y cuanto Menos diferencia Va a haber entre ellos Ya os lo dije en su momento Cuando nosotros Empezamos a intentar O casi a pillar A la JP La JP empezó a correr Nosotros teníamos Un festival cada mes Era festival Mes de festival Mes de nada O de 4 o 5 banners Que fuesen irrelevantes o no Eran 4 o 5 banners Que no fuesen festival Y luego Otro festival En la JP Eran Festival Mes y medio De banners Que no fuesen festival Mes y medio A veces dos meses Mes y medio Mes y medio Dijémoslo en mes y medio Y ahora Ha cambiado eso también La festival O sea El último festival de JP El último fue Meliodas Modo Asalto Pero antes Tuvimos a Escanor de One Y después del banner De Escanor de One En apenas Un mes y poco Un mes y dos semanas Creo que fue Mes y medio Apareció el banner De Meliodas Modo Asalto Insisto Esto no es lo habitual No es lo habitual Y es lo que me da Un poco de miedo Yo quiero esperar A ver que pasa Simplemente Llamo un poco A lo que es la cordura No nos valoramos locos Las cosas están mal Y como os dejaré En el clip Que os voy a poner A continuación De una persona Insisto Que lleva en la industria Muchísimos Muchísimos años Me cuadra bastante Lo que está diciendo Y yo De nuevo Voy a hacer Ese llamamiento A la cordura Y voy a decir Que esperemos A ver que pasa En un futuro Para juzgar De nuevo A Ned Marble De una forma O de otra Yo sigo diciendo Que el producto Es una locura Que el producto Es buenísimo Que tenemos un montón De contenido Y que merece La pena Jugar a Grand Cross Pero últimamente Se están pasando Y yo No me relajaría Porque hemos visto Que la comunidad unida Puede conseguir Muchísimas cosas Y si la comunidad Unas personas dicen X Y unas personas dicen Y Volverá a pasar Lo que ha estado a punto De pasar En las últimas semanas Así que Nada más Esta ha sido mi opinión Como siempre Es bastante probable Que reciba hate En los comentarios No sé por qué Simplemente por dar mi opinión Todo el mundo me llama hater Por algún motivo Cosa que no lo considero Ni muchísimo menos Porque no he hecho más Que adular a este juego Y a la compañía Que lo lleva Pero de nuevo Como os he mencionado Al principio Y como os he mencionado En bastantes momentos Creo que es ¿Cómo decirlo? No sé encontrar la palabra Creo que es sensato No adular a algo O no ¿Cómo sería la palabra? Idolatrar No idolatrar a una empresa Por los logros del pasado Sino por un constante Buen servicio Porque esto Ha estado a punto De irse de madre Y esperemos Que no esté a punto Otra vez Nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Déjame tu opinión En los comentarios De forma respetuosa Y no sé si contestaré Pero obviamente Siempre este tipo de cosas Podéis pasarnos Por los directos Para debatir sobre ellas La verdad es que Yo soy muy muy abierto A lo que vienen a ser Los debates Y nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like Si es así Suscríbete al canal Para más contenido De Seven Deadly Sin Grand Cross Y nos vemos En el próximo vídeo Os dejo Con el clip de CaneCream Hasta luego Con Seven Seans Buah A los de Seven Seans Le está cayendo una de mierda Bueno a los de Seven Seans A ver Es que Netmarble Netmarble Es una compañía De mierda Son los tíos más Greedys Del puto mundo Te sacan un producto Bueno Y empiezan a ser Greedys Y cada parche Más greedy Y 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 más greedy O sea En Lineage 2 Que lo llevan ellos El juego está guapísimo Pero Desde el parche 2 Te voy a sangrar por aquí Y otro poco Y otro poco Y otro poco Y otro poco Comete una mierda O sea La gente se queja de mi hoyo Y no ha visto Lo que hay afuera O sea Hacerme caso O sea O igual alolete No lo sé O sea La gente se queja De la compañía De mi hoyo Del Genshin Que tienen cosas muy malas Por supuesto No es perfecto Pero lo que hay afuera Cuidado Cuidado lo que hay afuera ¿De qué se va a encontrar? Cuidado lo que hay afuera Cuidado lo que hay afuera De la compañía Es realmente afuera Si no hay afuera Cuidado lo que hay afuera Que sea Gracias por ver el video.